Bueno, que a mi punto de vista es una herramienta muy eficaz, que nos permite no solamente instruirnos de una manera más apta y más adecuada para el nuevo sistema, sino también nos ofrece garantizar la seguridad, la vida, la libertad de otras personas a través de conocimientos nuevos para los abogados litigantes, para los jueces y para los abogados defensores, y en este caso los abogados fiscales. Es una herramienta también cualquiera que yo considero muy necesaria para la actualización y comunicación de las personas y también para que los ciudadanos conozcan esas nuevas herramientas y conozcan los derechos que son producidos por las funciones públicas.